de la ciudad de San Andrés Amigos de Cambio Televisión, estamos de regreso y está con nosotros en la línea telefónica nuestro amigo el alcalde de San Andrés, Cholula, Miguel Huepa. Alcalde, buenas tardes, ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, aquí a tus órdenes. Oye alcalde, pues, quería preguntarte bueno, dos cosas, básicamente, dos temas. El primero, pues, tu trabajo en San Andrés, Cholula, ya tienes, pues, prácticamente quince días de haber asumido, pues, la gestión de la administración pública en este municipio, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué hay de nuevo en San Andrés, Cholula, alcalde? Oye, pues, mira, la verdad es que muy contento, y un poquito cansado, la verdad es que siempre los clientes son un poco complicados, trabajar en varios temas, ¿No? Lógicamente desde el asunto de la propia entrega recepción, que varias obras que ya estamos a punto de iniciar, de meter mucho orden en áreas como este tema de seguridad pública, que muy bien, la verdad es que muy bien, ya me siento muy animado, muy contento, ya con muchas proyecciones, muchos proyectos, perdón, que traemos en estos primeros cien días, y que primero ya que se van a cumplir, seguramente. ¿Qué obras importantes, pues, tienes planeadas para estos cien primeros días de gestión, alcalde? Mira, para mí las más importantes quizás son las que no sean para que, a lo mejor los medios, a lo mejor algunas que es lo que la gente necesita. Para mí esas son las importantes, las que ya traemos armados desde hace algún tiempo los proyectos, que es el drenaje, que es el adoquín, que es la electrificación, que es la lámpara, ahí es donde vamos a iniciar en estos primeros cien días, a la par de obras que vamos a hacer con el gobierno del Estado, peso a peso, traemos por ahí dos corredores de turismo importantes, uno que conecta San Pedro, Cholula, y por supuesto la cadena de San Andrés, con Santa María, con Alcimpla, y con San Francisco, Taquete, que son lugares turísticos de nuestro municipio. Traemos por ahí otra, otra radial, que va de la carretera federal, a la CISCO, específicamente de Tlaxcalantins, hacia la cabecera, donde está el Complejo de Seguridad Pública. Traemos con San Pedro, Cholula, el tema de la iluminación de igrejas, que cada tiempo lógicamente las importantes, de acá San Andrés, la parroquia, con la Cisla, Catepec, Tlaxcalantino. Esas son de gran impacto, esas son las que vamos a hacer peso a peso con el gobierno del Estado, y que hacen más modificados, que son unos centros culturales y deportivos, también peso a peso con el gobierno del Estado, son muy grandes, pero insisto, para mí, lo más importante es todo lo que tiene la gente, el drenazo, el trinito, la lámpara, eso es lo que hay que caber en los pies. Claro, además recuerdo que, bueno, pues en tu discurso, ah, estaba esta cámara, perdón, recuerdo que durante tu discurso, pues mencionabas justamente esta parte importante del turismo, como un factor para detonar la economía de San Andrés, Cholula. Es correcto, fíjate que ya, por ejemplo, la decisión de turismo, hemos estado trabajando de la mano con el propio gobierno del Estado, con el secretario, claro, y tanque, claro, y muy bien, traemos por ahí unas sorpresas, traemos varios eventos de nivel mundial, aquí a San Andrés Cholula, y estamos trabajando sobre ello, traemos el tema de, por ejemplo, Ferrari, el tema de algo como lo que se hace en Monaco, pero aquí en lo que es la vía de Cayo, y estamos trabajando en eso de la mano, y como vemos el Estado nosotros, traemos el torneo internacional de golf para la vista, y vamos, son varias cositas, no nos gustaría adelantarnos hasta que no esté así en la barra, pero lo vamos a hacer, y esto es de gran impacto. Insisto, también nos estamos sentando ya con empresarios, de la zona de la catón, de la zona de antro, que se le llama, con los rectores de las universidades, con la sociedad de alumnos, y con los que viven en esta zona, para llegar a un acuerdo común de qué vamos a hacer. Yo lo que quiero es que San Andrés Cholula sea el mejor lugar para divertirse, pero de forma segura, ¿no? Y es ahí donde tenemos que involucrarnos todos. Lo que no se vale es que digan que el ayuntamiento tiene que hacer todo, ¿no? Cuando, pues a fin de cuentas, que en la gente a estos lugares, en el 98% son muchachos universitarios, son señoritas universitarios. ¿Qué tenemos que hacer crear todas las posibilidades posibles para que vengan, se diviertan de forma segura, y con un consumo responsable, que es ahí donde también las universidades tienen que intervenir en esto? Claro. Oye, alcalde, te quería preguntar, este, ayer te vimos en una noticia en Televisa, en el noticiario estelar de Televisa, con Joaquín López Dóriga, hablaba sobre, pues, el estatus legal que guarda Valle Fantástico, y mencionabas que el gobernador Mario Marín Torres, pues, intentó cambiar el uso de suelo de Valle Fantástico de este predio, para después comercializarlo, cosa que, bueno, pues, lo impidió justamente la administración de San Andrés Cholula. Sí, es correcto. Aquí la postura de San Andrés, respecto a este tema, ¿no? Es toda, toda, toda la posibilidad para que este predio pueda ser recuperado por la autoridad estatal, pero, lo más importante, puede ser para beneficio de todo lo que hay que está en esta zona. Yo siempre lo he dicho, el problema de esta zona, de la reserva territorial, es que hay miles de casas y miles de familias, pero no hay un solo espacio entre despedimiento o deportivo o desparcimiento en todo esta zona. Yo veo así un problema a futuro, una bocita de tiempo, porque un niño de ocho y de diez años lo tiene todavía en su casa. A partir de los dos de catorce, busca sus propios espacios. Si no le generamos espacios, pues vamos a tener ahí un problema fuerte. Entonces, todo lo que esté en manos del ayuntamiento, como digo, muchas veces va a estar el gobierno del Estado, por supuesto, pero en la medida en que nosotros podamos apoyar para que este predio pueda ser, insisto, recuperado, y pueda ser de beneficio de la comunidad, pues ahí vamos a estar nosotros. Y respecto también a los otros, que seguramente vas a preguntar desde el CRI, pues también el día de mañana nosotros sesionamos ya en Cinecadillo, para lo que le toca a San Andrés, que es enfrentar los dispuestos, la licencia de construcción, alineamiento comercial y el predial, pues para eso habrá que tener un considero de gran impacto. Y de lo que yo le pedía al señor gobernador, era el tema de que, ok, si usted se va ocupar, ¿no? Que para decir que, bueno, la mayor parte, o buena parte de este predio va a quedar también como área verde, pero, pues tenemos también que otros predios que han estado ahí abandonados, que han incluso, que fueron dados a algunos particulares y que no ocuparon, pues puedan ser recuperados también para beneficio de los que ahí están en esta zona. Porque claramente ahí hay una respuesta positiva, y esto seguramente me va a ser, y va a ser para beneficio de todos los que están acá. Alcalde, te quería preguntar, mañana durante esta sesión, este, pues el cabildo de San Andrés Cholula igual va a autorizar el cambio de uso de suelo. Tengo entendido que de acuerdo a las negociaciones y al procedimiento con la sede Sol para el cambio de uso de suelo, pues ya nada más faltaría el aval de San Andrés Cholula. En este sentido, pues ustedes darían el aval. Totalmente, por supuesto. Claro, vamos a dar el aval. Acuérdate que nada más es San Andrés Cholula. Lógicamente el lugar no se va a aparecer en el municipio de San Andrés Cholula, pero cuando se hizo esta expropiación y se crearon las dos reservas, las pescayas y la que está al cobal, es un programa regional donde intervienen cuatro municipios, San Andrés Cholula, San Pedro, Puebla y Puebla. Aquí también se requiere de la anuncia de los presidentes municipales para que sea. Lógicamente, el beneficio también de esta obra, pues no nada más va a ser para los que habitan en San Andrés Cholula, no la idea es que sea para todo el Estado. Y bueno, qué bueno que salga San Andrés porque es un beneficio directo. Y lo que le tocan a los dos más bajos del sistema del uso de suelo, pues es la condonación de los dispuestos y así también lo vamos a hacer. Oye, ya platicaron en conjunto los cuatro alcaldes y pues no sé, con el equipo del gobernador Rafael Moreno Valle, pues para analizar el hecho de que los cuatro municipios aprueben este cambio de uso de suelo y como bien lo decías, ya a San Andrés nada más le corresponde pues la parte justamente de los impuestos y las condonaciones de de estos mismos. Sí, es correcto, me ha habido ahí la región de que están instalados y están también en toda la disposición para que sea la esta importancia. Ok, alcalde, pues te agradezco muchísimo y pues espero tenerte pronto acá en nuestro estudio para que platiquemos. Te va a dar muchísimo gusto, la verdad es que bueno, por ahí hay una indicación que por cuestión de que esto no ha gustado, pero me encantaría, yo muy dispuesto, queda la orden, saludos también por favor ahí a todo el comentario. Muchísimas gracias, alcalde, un abrazo y pues mañana nos estaremos viendo en la colocación de la primera piedra del centro de integración de rehabilitación infantil Teletón. Muchas gracias por irnos, saludarnos y siempre me agradezco. Hasta luego, gracias, alcalde. Pues ahí lo tenemos amigos, al alcalde de San Andrés Cholula, dice que mañana en sesión de Cabildo harán el cambio de uso de suelo del terreno donde se construirá el centro de rehabilitación infantil Teletón y además, bueno, pues le van a condonar a la fundación Teletón pues todos los impuestos para que se pueda colocar la primera piedra del integrín. Así están las cosas amigos. Gracias.